Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de aplicaciones. Hoy vamos a jugar al Fingers, se llama así, no me lo estoy inventando, y es un juego básicamente, aunque ahora no lo vais a ver en pantalla, aunque hay un monstruo muy chulo, es básicamente uno de esos juegos en los que tú pulsas con el dedo y tienes que ir recorriendo un camino en el que hay obstáculos, por así decirlo, ¿no? Cosas que quieren asesinarte, matarte, bueno, cosas muy variadas. Así que vamos a probarlo, he jugado una vez para ver cómo iba más o menos, ya que era algo distinto, pero bueno, como os digo, empezamos, ponemos el dedo, y así empezamos. Entonces, tenemos que posicionarnos siempre de manera que no nos pegue nada de lo que hay. Parece más sencillo de lo que es en realidad, la vez que he jugado no es tan fácil. Dios mío, hay mucha mierda que quiere matarte. Antes lo digo y antes muero. Vamos otra vez. Esto, a ver, tengo que conseguir hacer algo decente. Es que aparte no sé hacia dónde van todas las cosas que hay. O sea, no, vale, aguantamos. Aguanta, Chile. Vale. Ahí es donde había muerto antes. Genial. Así. ¡No! ¡200! ¿Por qué? A ver, he jugado cinco veces ya. Vamos. Venga, 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 venga. A ver, por aquí. Y lo peor es que vas viendo dónde has muerto y eso te pone una presión encima con la que no puedes lidiar para seguir. O sea, por favor. Vamos. A ver. Y además que me encantan los dibujos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! Siento, siento la muerte acercarse, tocar a mi puerta y decir, hola, está Luzu. ¡Oh! ¡No! ¡255! Además que voy haciendo récord, pero no es suficiente. O sea, ¿os dais cuenta que cada vez voy subiendo un poquito más? O sea, conseguimos llegar un pelín más lejos, pero nada increíble. Dios mío, por favor. Venga, o sea, me acabo de picar ya con el juego. Estos son los juegos que me dieron la pena. ¡Uy, por Dios! 48. ¡Qué vergüenza más grande! Nada, no quiero ni saber nada de la puntuación. Vamos. ¿Vamos? A ver. Previous Score. Y me dan un bonus por haber dado tanta pena antes y pasarlo ahora, por favor. A ver. Por aquí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Venga! Además, otra de esas aplicaciones que es gratis, entonces... A mí me gustan muchas las cosas que son gratis porque... No gastar dinero, pues a todos nos gusta, ¿no? Vamos. ¡Uuh! Lo aguanto aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Uuh! ¿Por aquí? ¡Uuh! ¿Vale? ¡No! ¡No, tío! ¿Pero cómo que le he pegado a la esquina? ¡No le he pegado a la esquina! ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Yo creo que no le había pegado a la esquina, pero bueno. Vamos a seguir. ¡Uuh! A ver... ¡Chu! Vamos por aquí. ¿Vale? Venga, sé que puedo conseguir esto. El tema es dónde está el dedo. Y te ponen una estela en el dedo para que te confundas, ¿sabes? ¡No! ¡Por favor! Entonces, tú ves la estela de tu dedito y parece que le pegan a eso y te van a matar, pero en realidad no. Solo tienes que preocuparte... A ver, vamos. Solo tienes que preocuparte de dónde tienes el dedo. Así que me voy a concentrar en eso. Venga. Así. Cuánta sangre he dejado ya por todas partes. Por favor, le doy una transfusión enseguida. ¡Ah, no! ¡Vite! ¿Cómo paso los récords? A ver... ¡Oh, oh, oh, oh! Se me complica. Se me complica la historia. A ver, por aquí. ¡Uuh! ¿Vale? ¡No! ¡Oh! ¡No lo ha aparecido! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Y estaba a punto de batir el récord. Yo... Perdonadme, ¿eh? Es que quiero conseguir batir esta mierda. A ver... Vamos por aquí. Así. ¡Oh, me la estoy jugando, eh! Es que me flipo encima un poco. Así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! Luego, alguna gente me llama exagerado, pero es que de verdad es... ¡Uh, no! ¡Por Dios! ¡No vibres ahora! ¿Cómo que...? Mencionado por desahogada. Justo cuando estaba batiendo el récord. Bueno, bueno, bueno. ¡300! ¡No! ¡313! Desahogada, me has... Me has confundido y me has distraído. Pero bueno, no pasa nada. Hemos hecho 313 de récord total. Eh... Me vale. Como veis, es una aplicación muy sencilla. Muchos me dirán... Además que no llevamos... ¿Qué? Híamos 4 minutos jugando y ya... O sea, hemos hecho un montón de partidas. Muchos me dirán... ¡Oh, qué vídeo más corto! ¡Hazlo de 40 minutos! Bueno, pero es que la aplicación, si es sencilla, ¿qué queréis que le haga? Estoy haciendo un review de la aplicación. Dios mío. Relax. Total, que como os decía, es una aplicación divertida. Eh... Esta es de las guays para que me mandéis vuestros récords, que siempre os lo digo. Eh... Me hace mucha gracia y me da mucha vergüenza a la vez, porque me mandáis unos récords muy grandes que hacéis con pantallazos por Twitter y tal. Eh... Y luego, para colmo, encima muchas veces dejáis, en la parte de como de reviews que deja la gente en las aplicaciones, dejáis vuestras puntuaciones y ponéis luz, uno sé qué, y luego me escribe gente inglesa preguntándome a ver quién narices soy y por qué está mi nombre por todas partes. Pero bueno, que espero que os haya gustado mucho. Bueno, también os dejo en la descripción el link de G2A, que hay muchos jueguitos ahora en navidades con ofertas y esas cosas, que siempre os digo. Así que nada, manteneos alejados de los creepers, que no rompan el culo, o de, bueno, de comededos, vamos a llamar así, son comededos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a esparcerse pechositas entre los dedos, que no quieren ser comidos, por favor. Eres mío, no me comas el dedo. ¡Gracias!